Muy buenos días, en el día de hoy estaremos aprendiendo cómo descargar Zoom en nuestras computadoras. Zoom es una plataforma que sirve como herramienta de colaboración y comunicación que facilita la realización de llamadas telefónicas, reuniones, conferencias virtuales, entre otras opciones. El primer paso para descargar Zoom en nuestras computadoras es visitar la dirección que aparece en pantalla, presionamos Enter y automáticamente nos aparecerá esta pantalla. Tenemos dos opciones. Usted va a escoger la opción que mejor se aplique a la versión de computadora que usted tenga. Ya que esta es una computadora Mac, yo voy a elegir la opción para Mac. Voy a presionar el icono de download o descargar. Una vez lo presione, me descargará la aplicación y aparecerá aquí. Abro. Me saldrá verdad lo que es la bienvenida a Zoom. Presiono Continue. Luego presiono Continue. Luego presiono Continue. Y luego procedo a instalar la aplicación. Una vez aquí, me pedirá mi contraseña para poder instalar la aplicación en la computadora. La coloco y presiono Install Software. Una vez que aparezca ese icono en pantalla, lo que nos estará indicando es que la aplicación ha sido descargada correctamente. Presionamos Close. Y una vez que ya tengamos Zoom, vamos a presionar Sign In. La opción que se recomienda a los estudiantes utilizar es Iniciar sesión con Google. Una vez le demos aquí, vamos a elegir qué cuenta de Google utilizaremos. En este caso, estaremos utilizando la cuenta de UPR. Una vez ya escojamos la cuenta, nos aparecerá esto en pantalla. Presionaremos la opción OpenZoom.us y ya tenemos Zoom en nuestras computadoras. Para unirse a una reunión, hay varias opciones. Tenemos New Meeting, que nosotros podemos unir o realizar la reunión. Tenemos Join a Meeting, que en esta opción, usted puede colocar el link que le envíe el profesor o un link compartido por otros estudiantes. Aquí tenemos la opción de Share Screen, que en esta opción nos permite compartir pantalla. Y aquí tenemos Schedule. Aquí podemos tener un calendario de las reuniones que viene, las futuras reuniones que estarán en Zoom. Y eso es todo por hoy. ¡Gracias!